Porque son las 3 y 50 de la mañana en España y estoy viendo un vídeo de cocina relajante. Mirad esto. Lo hacen en la naturaleza, tío. En plan, es flipante, pero me da un poco igual. A ver, mi gente linda, ¿qué opináis sobre si le echo cojones este año y hago el vlog más? Literal. O sea, desde el 1 de... No, bueno, 3 de diciembre hasta el 20, por ahí. Bueno, voy a subir post ahora mismo. Voy a subir una foto, súper guay, de hecho, de cuando era rubia. Y quiero que en la foto me pongáis, si queréis o no, que haga un post. Para vlog más. Y las ideas. Porque voy a coger muchas ideas, porque necesito muchas. Tan cerca de lo que se me ve el entrecejo. Acabo de subir la foto. Acabo de subirla ya. Aquí la tenéis, podéis ir a comentarme. Ideas para vlog más. Me decís que haga vídeos de cómo decorar mi casa en Navidad. No sé cocinar. Voy a decorar la casa. ¿Estás serio? ¿Estás serio? Sí, sí, Dios. I'm so sorry for that. Pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. O sea, vamos... No, 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 no. El retiro te va a violar de las. Puede que no lo creéis ahora mismo, después de que hayan salido en tantos periódicos al mismo tiempo, pero soy una persona bastante famosa en estos momentos. ¿Creéis en serio que me puedo permitir abusar sexualmente? Yo no. Yo no contaba contigo ni con tu forma de sanar heridas. ¡Eh! Estoy emocionada y asustada a la vez porque no sé de dónde coño voy a sacar el tiempo para hacer 20 vídeos, pero ya voy, o sea, si mañana hago los dos que tengo que hacer, iré por el sexto y yo creo que la podré hacer guay. Perdónen, señores, aquí una persona confundida. Del 3 al 20 o al 23 de diciembre, que uno ya es hoy, ¿vale? Soy un poco retrasada. So sorry for that. Se me ha ido un poco la pinza y lo he colgado tarde, pero ya lo tenéis. El vídeo bailando la canción de Buti y Eze Tangana. Lo siento, ¿vale? Estaba en el portátil y estaba haciendo 20.000 cosas y se me ha pasado. Lo tenéis aquí, aquí. He bailado ya en un semáforo, ahora en una escalera y próximamente en un parque de bomberos. Contadme vuestra opinión, ¿sí o no? Vamos, guapo, quiero un hijo tuyo. Eh, no mames, güey. Look at that. Bueno, ahí ya no, ahí ya no. Adiós. Miren qué bonito. Tío, ya viene la Navidad. Me pongo como feliz de ver todo esto tan iluminado. Mira, estoy viendo aquí a una persona que está haciendo directos con seguidores suyos. Y aquí está la seguidora y él lleva hablando como media hora y ya no le hace ni puto caso. De hecho, está haciendo otra cosa. El primer vídeo del vlog más de mañana promete porque arrestan a mi vecino en Los Ángeles, esto es 100% real, lo veréis en el vídeo. Y sale Mónica comiéndose un plátano negro con dulces. Estoy probando cosillas nuevas ahora mismo y he visto lo del estreno de YouTube. Así que, ¿qué os parece si a las cuatro y media, o sea, quince minutos antes de que salga el vídeo, vaya a estar en este chat en directo para... Yo de verdad que me intento despertar temprano, pero es que compré la mejor cama que había en el mercado, el mejor colchón, y es tan puto cómodo que no te quieres levantar de aquí por la mañana. Entonces, por eso me despierto a esta hora. A las 3 y 30, amigos, subo foto nueva. Es una foto muy guay, es en Los Ángeles, os va a gustar. Os va a gustar, es de la primera vez que fui, de cuando tenía el pelo cortito. Y solo quería decir que... Me está dando todo el aire caliente y es un gustillo en los pezones. Joder, siempre me pasa lo mismo. Subo el story, tal, lo hago, le doy a subir, quito el Instagram y me voy a hacer otra cosa, y no se sube. ¿Por qué? Porque no me he quedado con el Instagram hasta que se suba y es como... What the fuck, fíjense en la foto que me salen los dedos de los pies súper largos. Y yo no los tengo así, es que miren mi pie, miren mi pie, son dedos normales. Están mal pintados, pero... Dedos normales, no es eso. Yo no alargué nada con Photoshop, se lo ju... Me flipa esto porque estamos en la cuenta atrás del vídeo y la gente como... 40 segundos, venga, que falta poco, 60, no falta nada. Ole tú, hola Marina, Marina salúdame, Marina cómeme el... No, eso no lo dice nadie. ¡Que se estrena el vídeo, tío! ¡Que se estrena, mira! ¡Que hay una cuenta atrás que parece que estoy subiendo una peli! ¡Ah! Esto me parece... Gracias por ver el video.